Mirá, si es una prueba piloto, parte ahora a partir del lunes 3 de agosto. Van a ver en el barrio de Don Pablo esta folletería, también se largó por las redes. Vamos a la red también una rodante para los vecinos que por ahí no lo puedan leer, o desde el municipio, o desde las distintas noticias, se enteren. A partir del lunes 3 de agosto, todos los lunes, cada vecino saca en la bolsa de que saca el domiciliario, solamente lo seco. Solo lo seco, que es el papel, el cartón, el plástico, el aluminio y una lata. Lo que no se saca es el vidrio, por favor. ¿Por qué? Porque va a ir en un cambio en compactador y el vidrio, esa bolsa, se lleva allá al predio de residuos y se separa dentro del galpón de reciclado. Entonces, si el vidrio se aplasta, cuando se desarme la bolsa para dividir, nos vamos a lastimar. Entonces, todo lo que sea vidrio va a punto verde. Los lunes, entonces, en la misma bolsa que saca en el domiciliario, sacan solo lo seco. Y el resto de la semana, todo el resto de la basura. Empezamos con el don Pablo. Lo elegimos porque es un barrio relativamente más chico en el recorrido de todo el recorrido. Entonces, empezamos con ellos. La idea es que una vez que tengamos puesto a punto y el procesamiento haya en el predio, empezar a ampliar los barrios y que sea en toda la ciudad. Orientado con una campaña va dentro del gran objetivo del municipio de bajar las toneladas de residuos que entrarían a la fosa, diríamos, y maximizar el reciclado. Nosotros el reciclado lo estábamos manejando a través de los puntos verdes. Entonces, ahora, a través de la colecta diferenciada, se llaman orígenos en el propio domicilio, el vecino directamente lo saca en la puerta de su casa y solamente es tomar el hábito de que los lunes sea el seco. Y el resto de la semana, el húmedo. Con el húmedo también se va a hacer compostaje. De hecho, ya tenemos las fosas de compostaje allá, toda la parte de poda, más todo lo orgánico se está compostando. Ya tenemos unos 25.000 kilos generados para que, más o menos, tengan un número en la cabeza. Hace 65 días que estamos con una prueba piloto para formar una cooperativa de recicladores. Ya se logró bajar el 7% de los residuos que van a la fosa. Eso implica, al día de hoy, procesar unos 65.000 kilos de cartón, de plástico, de chatarra, de cables y el vidrio. Entonces, lo bueno es que estamos generando puestos de trabajo, por un lado, que es muy importante, y por otro lado, se están reciclando los residuos, que es el otro objetivo grande del municipio.